Hola fanáticos de Kia, soy Diego Amaya, su especialista de marca. Hoy quiero que conozcas más acerca de nuestras 5 versiones de Kia Picanto. Vamos a conocerlas. En su tren motriz, el Kia Picanto nos ofrece dos alternativas. Un motor de 1000 centímetros cúbicos para la primera versión y un motor de 1250 centímetros cúbicos para el resto de versiones. Dato importante en el motor de tu Kia Picanto que todos manejan cadena de distribución. En sus dimensiones, el Kia Picanto nos ofrece un largo de 3.59 metros, un ancho de 1.59 metros, una altura piso de 15.5 centímetros y un peso de 887 kilos en todas sus versiones. En cuanto a la transmisión, el Kia Picanto nos ofrece dos alternativas. Una caja mecánica de 5 velocidades y una caja automática de 4 velocidades. En cuanto a seguridad, el Kia Picanto es fabricado en su 44% de su estructura en aceros de ultra alta resistencia. Manejamos ya frenos ABS y EBD. Y contamos desde 2 airbags hasta 6 airbags de acuerdo a la versión de tu Kia Picanto. En su baúl, el Kia Picanto nos ofrece una capacidad de 255 litros y un abatimiento de sus sillas traseras de 60-40. En todos nuestros Kia Picanto vamos a encontrar cuatro vidrios eléctricos, espejos eléctricos, pantalla táctil de 9 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Adicional, se nos va a proyectar nuestra cámara de reversa. También ya contamos con mandos en el timón, en el cual podemos manipular tema radio, pantalla, llamadas y computadora de nuestro Kia Picanto. Adicional, todos nuestros Kia cuentan con aire acondicionado original. Y ahora te voy a hablar de las diferencias de las 5 versiones de tu Kia Picanto. En su primera versión, el Kia Picanto E-Motion nos ofrece un tren motriz de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, 12 válvulas, 66 caballos de fuerza y un torque de 95 Nm. Para esta primera versión contamos con un ring 13 con copas, dirección mecánica y una caja mecánica de 5 velocidades. En su segunda versión, Vibran nos ofrece un tren motriz de 1250 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas, 83 caballos de fuerza y 122 Nm de torque. Para la versión Vibran, contamos con ring 13 con copas, una dirección electroasistida con ajuste de altura al volante y tenemos dos alternativas en transmisión. Una caja mecánica de 5 velocidades o automática de 4 velocidades. A partir de la versión Vibran, ya todos los Picantos manejan su mismo tren motriz y su dirección electroasistida. Para su tercera versión, Zenith, ya contamos con ring 15 de lujo, 6 airbags, plumilla trasera y ajuste de altura para silla del conductor. En sus versiones deportivas, ya la versión GT-Line nos ofrece un bumper delantero modificado con exploradoras y farolas con DRL en LED. Para esta versión, ya contamos con estribos laterales, espejos abatibles automáticamente y direccionales en LED en nuestros espejos. En su parte trasera, el Kia Picantos GT-Line nos ofrece un bumper con simulación doble de exhausto y stops en LED. Para esta versión, ya encontramos carteras totalmente deportivas, tapicería en cuero, apoyabrazos, palanca cambios y timón forrados en cuero y pedales en aluminio. ¡Gracias! 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 Para la versión X-Line, contamos con un bumper delantero, con exploradoras, luces DRL en LED y protectores laterales, pasorrueda y faldones en todo el vehículo. Para la versión X-Line, en su parte trasera nos presenta un bumper con simulación doble de exhausto, sensores de reversa y stops en LED. Para esta versión, contamos con tapicería en tela, palanca cambios y timón forrados en cuero, apoyabrazos, pedales en aluminio, espejos abatibles automáticamente y direccionales en nuestros espejos. Para estas versiones deportivas GT-Line y X-Line, contamos con seis airbags, conductor, pasajeros y laterales tipo cortina. ¡Gracias! Recuerda que todos los KIA Picanto son 100% coreanos y cuentan con la garantía más grande del mercado, siete años o ciento cincuenta mil kilómetros. Si tienes alguna duda o requerimiento, contáctame o deja el comentario. Y recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta a los videos.